Música Avanza a buen ritmo las obras de la canalización del río Las Ceibas, una construcción de gran importancia en materia de gestión del riesgo para el municipio de Neiva. Aquí se van a construir cerca de 420 metros de muro de contención en concreto reforzado para mitigar la amenaza de inundación que por años padece este sector. La construcción de la fase 7 de las obras para el control del caos y mitigación de amenaza por inundación del río Las Ceibas avanza de manera satisfactoria y reporta ya un 20% de ejecución. Desde el año 2011 se viene construyendo por fases una obra de contención, una obra de mitigación en lo que tiene que ver con el control del cauce y la mitigación de las inundaciones y crecientes súbitas del río Las Ceibas. Esta es la fase séptima por la cual se viene construyendo desde el mes de febrero en la ciudad de Neiva con recursos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Venimos realizando un trabajo desde la excavación, relleno, cimentación de este muro tan importante para la comunidad y para mitigar ese riesgo que se viene presentando cuando el río Las Ceibas en varias ocasiones se ha desbordado y esto afecta muchísimo a la comunidad aledaña. Empezando desde la carrera séptima hasta la carrera novena sea aproximadamente unos 450 metros de muro. La obra de gran impacto beneficiará directamente a 3.600 personas que habitan en cercanías del afluente, ya que en ocasiones anteriores la creciente del cauce natural del río Las Ceibas ha generado inundaciones con afectaciones y pérdida de bienes e infraestructura en estas comunidades. Esto se inundaba frecuentemente cuando llueve harto, pero ahora con la nueva obra creo que como le van a dejar buenos desagües, creo que va a dejar de inundarse. Pues esto va a beneficiar que el río se mantenga siempre en su curso, es como el objetivo principal. Nosotros les sugerimos que por favor por cada callejón nos dejen los sumideros de aguas lluvias para evitar también que se sume nuevamente el problema que siempre hemos tenido. En la parte ambiental, dentro del permiso de aprovechamiento forestal de los 72 individuos, el contratista hizo la compensación requerida de aproximadamente 1.400 especímenes vegetales, los cuales ya fueron entregados a la CAN. Se destaca igualmente la generación de empleo que representa el proyecto. El 85% de la mano de obra viene siendo empleo neivano, se ha generado aproximadamente unos 40 empleos, así como nuestro personal administrativo. La inversión total de la obra de interventoría de esta fase 7 es de 9.956 millones de pesos. Los trabajos finalizarían hacia el 10 de junio de 2021. Esta obra, sin duda alguna, mejorará la calidad de vida de los habitantes de este sector y permitirá una estabilidad en la fuente hídrica de abastecimiento al acueducto del municipio de Neiva. Jennifer Osorio, informando para Onda Opita.